estamos comprando lo que necesitamos, papel, bolsas, jabón, cookies andamos en la Walmart, chicas como están, como están chicas y chicos aquí voy a estar, miren las pestañas, como que esas se ven interesantes, nunca he probado estas, por ese paquete individual creo, estas creo que si las he agarrado, pero en otra marca, de otra marca, pero sabe, estarán buenas, maybe, maybe como ven aquí andamos, nos venimos a la carrera, cerrar las cosas mi cariño está muy contento porque me oye, que le agarró, un juego hijo y también, ¿de qué es? es de Naruto y una es Baruto, Baruto ¿si? no es Naruto, es Baruto este es Naruto, este es Baruto, es un niño, y este es un niño ¿o de Naruto? un juego de Naruto, ten mi amor no, es Baruto y Naruto no, Baruto y Naruto y esto me está meagrando mi mamá las galletas mi amor anda buscando el desodorante que todavía va a agarrar mi amor amigas mi amor alcánzame la tostada de atrás querrá la tostada de allá está quebrada de acá lo de atrás? esta de acá no, es que está buena no, no, es que está quebrada de acá ustedes todavía no tienen una libretita como yo yo sí ya me lo llevamos esto para jabón azúcar abuelita chocolate que no falte para las enchiladas porque ya no tengo ya vamos bien así encontramos todo acá mi cariño quiere comprar una bebida no vamos allá pobrecito lo cortaron Vamos a comprar la ventana, es como nuestra parada, es como la parada de la familia, ay no trajimos carro Voy a comprar la ventana, es como la parada de la familia, ay no trajimos carro Vamos a comer. ¿No? Mira. Rancho y vinagreta. ¿Has dado mis papitas? Yo creo, no, yo no tengo. Yo le di a Abby. Abby, ¿tú tienes tus papas? Ya. Papitas. Ya agarré mi ensalada, pero yo creo que voy a comer. Ensalada. Mira. Dios mío. La verdad que se ve muy buena y deliciosa. Mira. Nomás trae una, ¿no? Yo creo que me... Uy, ve cuántos aderezos nos echó ahí. Hola. Mire todos los aderezos. El señor me conoce, es muy buena gente. El que trabaja ahí. Sí. Ya vamos a comer. Otros alimentos. Ahora un día. Fue un día descansado en la mañana y ahorita pues ya fuimos a traer nuestro lonche. Al ratito les enseño lo que compramos. Algunas cosas, no todo pues. Pero si provechitos se están comiendo, vénganse, vamos a comer. Ahorita nos vemos. Les presento al rey Joffrey. Unas pruebas de combate. A mi esposo le gustan mucho estas Italian Sausage. Le hice para desayunar, para almorzar y guardo tres en la dulzaciclo porque después se hacen feas. Estas, pero les gustan estas, a mi también me gustan pero no puedo comer ahorita. Vamos al pastor, carne al pastor. Para taquitos. Pareciera como si cada vez que les grabo, está lloviendo. Así está lloviendo. Más que ahorita ya paro poquito, pero está lloviendo más fuerte. Miren, hasta la sombra tuve que tirar para abajo. Ya saqué mis plantitas. Primero salen los kikis de las escuelas. Encargué un folder. Ya me llegó. Y en el estoy acostada. Esto oscuro. Estoy viendo en la serie, esto oscuro está lloviendo bien fuerte. Vamos a ver. El folder que encargué. Es mi lado. ¡Vamos! No estoy chiquiendo. Esto es uno de los kikis de las escuelas. Mira, está grueso. Es que los que tengo, están muy gruesos. Son como la mitad de esto. Este está grueso. Son cuatro centímetros de aquí. Aquí me van a caber más papeles. Se escucha ruido en la tele, chicas. No, este viernes no es de vacaciones. Es el otro. A ver, le toca el bala otra semana. Mira, me gusta porque este tiene otra bolsita aquí. Y este es para protegerlo del fuego y de la lluvia. Me gustó mucho porque, miren, se abre y tiene muchos compartimentos. Veinticuatro. Y este. Me gusta. Porque está grueso y le van a caber más papeles. Me gustó. Le doy un diez, un veinte. Es el loco.